Vuelve a ser como ayer, viento, vuelve a ser como ayer, como aquellos días ¡Fuera! ¡Vamos a la cintura! ¡Vamos, vamos a volver la cintura! ¡Vamos, vamos a volver! Toma acá. Toma, 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 toma. Con la cinta esa. A ver, no se ha enfadado, oí a ver, no se ha frenado. ¡Sabe morri! ¿Quieres tener hacienda morri, por favor? Muchachos, tranquilítense, por favor. Vamos, chicas, a bañar todos. Hombres y mujeres, levantando la mano aquí arriba. ¡Vamos a ver si mujeres con la cervecita y la mano! ¡Vale que trae este golazo! ¡Glazo! ¡Vamos a cantar y mirar mi gato de chorro! ¡Somos el grupo! ¡No es caso! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Somos el grupo tenemos! Mi señor no hace como ayer Mi señor no hace como ayer Como aquellos días que yo vivía Junto a mí moví don всюación que era madre mía Como aquel entonces Manzó rera o niño En esa pobreza El peligro era viento de hacer como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Arriba el chulo! ¡Así! ¡Arriba el chulo de mi vida! ¡Vamos a empezar! ¡Así! 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 Viento, por hacer como ayer, viento, por hacer como ayer. Como aquellos días en que yo vivía, junto a mi marido, miraba emiría. Como aquel entonces, tan sorrera niño, en esa pobreza, cuando el riesgo era viento, vuelvo a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. ¡Vieron, hermosos! ¡Arriba el chulo de mi vida! ¡Chullero! ¡Verdad los corazones! ¡Verdad los corazones! ¿Recuerdas el juramento? ¡Qué días hicimos! ¡Vamos amigos, ¿por qué no será? ¿Recuerdas el juramento que hicimos hasta tu lado? ¿Recuerdas el juramento que hicimos hasta tu lado? ¿Recuerdas el juramento que hicimos hasta tu lado? ¡Verdad los corazones! ¡Entre si noприjamos hasta tu lado! ¡En la calle al START! ¡Vamos amigos, ¿corro? ¡Verdad los corazones! 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 ¡No es la loczosa! ¡Verdad los corazones! ¡Anda cenizamos! ¡Eso! 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 ¡Comprendido a chula! Y usando la guardia del juramento que se pasa con Dios La guardia del juramento que se pasa con Dios Me he visto y me he cambiado, no me queda de acuerdo Aquella noche feliz, no se me deja de acuerdo Me he visto y me he cambiado, no me queda de acuerdo Aquella noche feliz, no se me deja de acuerdo Con la mano de la cintura, con la mano de la cintura Con movimiento sexy, con movimiento sexy Con la mano de la cintura, con la mano de la cintura Como dice, así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Para abajo, 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 para ¡Eso! ¡Así! ¡Así se habla! ¡Me encanta la chulla! ¡Eso! 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 ¡Vamos a la pucho! ¡Una no vuelva a morar! ¡Una no vuelva a morir! ¡Mucho menos de ti! ¡Esa traicionera! ¡Esa mala mujer! ¡Hey! 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 ¡Vamos a la chulla y nos vamos de pico! ¡Venga el estrabio! ¡Venga el estirio de tu herpesa! ¡Vamos a la pucho! ¡Venga el mar para llorar! ¡Venga el mar para llorar! ¡Venga el mar para sufrir! Conocí menos por ahí te creí Pero cuando simplemente me salí Ahora que todo pasó, de tanto bello Todo esto y de tanto Dios, tú de salir Ahora que tanto soy feliz Ahora que todo pasó, de tanto bello Todo esto y de tanto Dios, tú de salir Ahora que tanto soy feliz ¡Aribadas a Brasil, asombrados! ¡Y no vuelven a morar nunca! ¡Vamos Chano! ¡Vamos a la gente, sufrida! ¡No besamos por personas sancionadas! ¡Aribosa! ¡Vamos, amigas! ¡Aribosa! 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 ¡Así! ¡Vamos Chano! ¡Aribosa! ¡No me vuelvo a enamorar para llorar! ¡No me vuelvo a ir a llorar para su fe! ¡Yo de ti me enamoré y estoy aquí! ¡Aribosa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!